Batería, semifinal de Sangre Nueva, el torneo para sacar nuevas caras, a ver en Rap Style, Ander contra Nato, hermano cuenta, 3, 2, 1 Si, si, pero mira que este loco ya lo corta, porque al Nato este ya no lo soporta, Sangre Nueva es para las nuevas caras, no para el otro que tiene otra Tiene otra, es creatividad, yo te voy a ganar, diciendo la verdad, tu no me llamas porque actividad, es como mejorarte para carecer de sensibilidad Que, que quieres hablar, a mi me da lo mismo, no es creatividad, si caes en el consumismo, dice como te lo puedo explicar, que el marketing ahora a ti no te va a ayudar Pero por favor hermano, no lo puedo ver, una cosa que yo digo porque te voy a vencer, en Cocodrides tu perdiste, óyeme, pero del ni lo tienes y no lo puedo ver Oye, pero este a mi no me puja, tu eres cocodrilo americano, porque es la vida para uja, dice que, aquí yo lo adjunto, yo no tengo punto de vista porque mi vista no se basa en un punto Yo soy americano, pero mi flow te aturde, yo soy un cocodrilo salvaje playa, me llaman tumbes, ey hermano, mi flow te aturde, porque que yo digo de la buena rama, este si consume Porque si, este es de tumbes, pero yo soy el negro y dice, a ese no lo tumbes, dice como lo puedo explicar, sácate la gorra pa' que tu puedas rapear Así no lo tomes si te crees elegante, ey hermano, date cuenta, soy perseverante, soy sujeto tácito pa' este conrigante, aunque no aparezco, sigo siendo importante Tiempo, un aplauso, batería pa' la sangre nueva, jurado, 3, 2, 1, Nato, que pase místico y que pase M4